¿Y si te dijera que los colores blanco y negro en inglés y en español son en realidad el mismo color? ¿Pero cómo van a ser el mismo color si son totalmente lo contrario? Bueno, no es tan así, pero si prestamos atención, negro viene del latín nigger, mientras que blanco en latín se dice alba o albus. Entonces, ¿de dónde viene este blanco? Lo que es curioso es que si prestamos de nuevo atención en inglés, negro se dice black, que se parece más a blanco en español que a albus. ¿Pero cómo es esto posible? Quédate, que te lo cuento. Crónicas lingüísticas Bien, ¿cómo es esto posible si se supone que el inglés y el español cada uno viene de una lengua madre diferente, como son el latín y el germánico? La culpa de todo esto lo tiene la raíz indoeuropea bel belag, que significa quemar, relucir, chisporotear. Resulta que black viene del inglés medio, siglos del 11 al 15. Black blade, y este a su vez del inglés antiguo, siglos 5 al 12, black, black, significa negro u oscuro. Esto a su vez viene del germánico blaca, que provenía de la forma verbal black y que quería decir quemado. De hecho, en middle low german, o germano medio bajo, existía el verbo blacken, que significaba quemar. Así que se piensa que el significado de este término fue evolucionando de algo así como oscurecido por el fuego, hasta el resultado de ese oscurecimiento, y quería decir negro. Al mismo tiempo, tenemos otro término en sajón antiguo que es black y que significaba tinta. Por lo que otra posibilidad es que el nombre del color negro derive también del tono oscuro de la tinta que utilizaban para los tatuajes. Pero ¿dónde está el problema de la confusión con el blanco? Si os acordáis, hace un momento vimos que en inglés antiguo, negro se decía black. E incluso a veces se escribía de esta manera. Hasta aquí bien. Pero lo que no os he dicho aún es cómo se decía blanco. Y es que esta forma que tenía el inglés antiguo de representar el color negro, a menudo creaba confusión con esta otra palabra que también se pronunciaba black, que significaba brillante, luminoso, pálido, incluso de poco color. Incluso a veces, también se llegaba a escribir de esta manera. Y es que mientras que en germano medio bajo, como vimos antes, blacken significaba quemar, Al mismo tiempo, en germano alto, antiguo, el término blacken o blacken significaba deslumbrar, brillar o brillante. Y por esa influencia, ya se utilizaba en este momento en inglés antiguo la palabra blanca o blanca para referirse a los caballos de color pálido. Palabra que luego en las lenguas romances como el español utilizaría para referirse precisamente al color blanco. Más tarde, también en alemán alto antiguo, la palabra black sufrió una mutación, ya que derivó a blank o blanj, que significaba pálido, ausente de color o blanco. Y que más tarde derivaría al inglés actual blank, que utilizamos para referirnos a vacío, como cuando decimos una hoja en blanco o un espacio en blanco, a blank space. Y es que en aquella época el concepto de color no era el que tenemos hoy en día, ni había tantos. ¿Qué es eso de rosa chicle? ¿Qué es eso de blanco roto? Blanco nuclear. ¿Quién ha sobrevivido a una bomba nuclear para ver cómo es ese blanco? O sea, existir existían porque estaban en la naturaleza. Pero no había quizás la necesidad de distinguir tantos matices de un mismo color. Hoy que distinguimos muchísimos colores tenemos prácticamente un nombre para cada uno de ellos. Antes la forma de referirse a los colores era como hemos visto con la propia naturaleza. Como hemos visto al principio que black significaba quemado y más tarde oscurecido por el fuego antes de significar negro. ¿Pero por qué entonces en inglés blanco se dice white? Seguramente, por los problemas de confusión que hemos visto antes, en inglés antiguo se fue optando por otra palabra para el color blanco. Esta palabra fue huit, que significaba brillante, radiante o claro. Y que tiene su raíz en el indoeuropeo huaido, que significaba brillar. Más tarde evolucionó al proto-germánico huait y también al sajón y frisón antiguo huit. Si investigamos un poco más, vemos que en noruego antiguo se decía witter, en holandés fit, en alemán alto antiguo witz, en alemán weiss y en gótico weitz. Como vemos, los problemas de elección de palabras y el surgimiento de nuevos términos no es nada nuevo. Pero como siempre, el propio uso de la lengua se encarga de restablecer el equilibrio. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.